Queremos hablar algo de un fenómeno, Carlos, que está empezando a meterse en el baloncesto de etapas formativas, particularmente el baloncesto de la NCAA, que es la Asociación Atlética Nacional Universitaria, es el baloncesto universitario, tiene distintas divisiones, la división 1 es la más reconocida, cientos de equipos en todo el país reunidos en distintas conferencias, pero por años distintos jugadores y particularmente y curiosamente los de fútbol americano de ese país empezaron a quejarse de que se estaba nutriendo la NCAA, al ser todos ellos amateurs y único beneficio recibido era el pago de su manutención en la universidad, el pago de su educación, lo que llamaban unas becas atléticas, que ellos generaban un caudal tan grande que se quedaba con él, la NCAA y las universidades y que ellos deberían empezar a percibir algún tipo de compensación por particularmente lo que ellos llaman su nombre, imagen y semejanza, en inglés NIL, las siglas son NIL, ese caso se decidió el 21 de junio del 2021, se llama NCAA versus Alston y fue un caso adverso a la NCAA, donde esencialmente se abrieron las compuertas para que jugadores universitarios, aparte de lo que ya reciben como beneficio de las universidades, también pudiesen ganar dinero, en otras palabras, se convirtiesen en profesionales, aunque no fuesen directamente pagados por las universidades, podrían percibir dinero. Por mucho tiempo, en estos meses, se abren las puertas, no hay definición, no hay regla, no hay una ley federal, es un poquito el viejo oeste, cada estado, cada situación, cada universidad hace lo que busca y busca lo que quiere y encuentra una fórmula que le funciona. Hemos visto distintas situaciones, algunas universidades no participan, otras sí, el jugador esencialmente no recibe nada de la universidad, pero sí puede convertirse, por ejemplo, un patrocinador, en una figura que endosa comercialmente un producto, un servicio y le pagan, que por ejemplo puede dar clínicas a jóvenes y le pagan, puede dar un discurso y le pagan, puede entrenar a gente mayor en su deporte y le pagan, todo esto por dinero, puede firmar autógrafos y le pagan. Y de repente, Carlos, esto ha cambiado todo, en el sentido de que por un lado, los jugadores y atletas, no importa el deporte, que sean muy, 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 pero muy excepcionales y muy vistosos, como en el caso de este chico, Shadon Sharp, de la Universidad de Kentucky, un chico de primer año, que como pueden ver en su página de Instagram, nos muestra cómo practica y después nos va a mostrar cómo, dado a este nuevo programa, se convierte en el endosador de un concesionario de Porsche. ¿Y qué le da el concesionario, Carlos? Aparte de un montón de dinero, le da un carrito para que se transporte en la universidad y resulta que él es uno de ahora tres jugadores de esa universidad que tienen un Porsche y un endoso comercial. Hay que mencionar un par de cosas. Estamos hablando de los atletas excepcionales, los que verdaderamente sobresalen y son mediáticos. O sea, no todo el mundo lo logra. Un jugador de voleibol en una universidad más chica quizás no tenga estas oportunidades. Pero yo te diría, Carlos, que estamos hablando ya de jugadores. Esto va a cambiar todo. Estamos hablando de jugadores que podrían llegar a la NBA para ganar menos en la NBA, por lo menos su salario. Piensen un poco lo que estoy hablando. Salen del básquet universitario para ganar menos en la NBA. A ese nivel, ¿no? Donde van a tener quizás que recalibrar la compensación de los novatos en la NBA por este programa. La otra cosa es que los equipos de las universidades distintas están ahora intentando la manera de competir, de atraer al jugador, no solamente por el programa deportivo, sino por las oportunidades de lucro que van a tener y la facilidad que le otorga la universidad a ese jugador de convertirse en un endosador de productos. Un pequeño caveat, Carlos, que hay que añadir el último comentario antes de darte paso. Es el hecho de que hasta este momento, por el visado que recibían los jugadores internacionales, no se les permitía poder devengar ningún tipo de beneficio económico. Pero la Universidad de Kentucky y John Calipari, su técnico, como siempre, donde el que hizo la ley hizo la trampa, ¿no? Este señor se las sabe todas. Y aunque no revela cómo, aparentemente ha dado la manera de que su rebotero espectacular de la República Democrática del Congo, Oscar Chishueve, que es el líder reboteador de la NSO de la Primera División, se acaba de lucrar. Y a él también le dieron un porchecito, Carlos. Así es. Bueno, hay tanta tela de dónde cortar aquí, Álvaro. Vamos a empezar, como decían en mi barro, vamos a empezar por el principio. La NCAA por muchos años se ha estado lucrando de una manera exorbitante del trabajo que hacen estos jugadores, no solamente la NCAA como tal, la locura de marzo y el Final Four, que le deja millardos, que le deja miles de millones de dólares a esa institución, a las universidades, que son parte de esa institución, y a los entrenadores, que para darte una idea, si tú eres un entrenador de primer nivel, hoy día estás entre los 5 y los 6 millones de dólares al año como coach universitario. Desde todo esto, por mucho tiempo, mucha gente se quejaba de que decían, pero es que los jugadores no están recibiendo nada, aparte de la beca, que no es nada, hay que decir que una educación universitaria es importante, pero era quizás migajas comparado con lo que estaba devengando su imagen, con las camisetas que se vendían, con su imagen en la universidad, con el hecho de que se vendía la imagen de él en televisión nacional e internacional, y ese jugador no podía devengar ingresos porque había una regla de amateurismo, ¿no? Que me parece una hipocresía porque lo que están mencionando que está ocurriendo hoy y que va a ocurrir de ahora en adelante sobre la mesa, ya ocurría por debajo de la mesa. Yo fui a una universidad que no quiero mencionar en este momento el nombre para no, pero yo acostumbraba en los años 80 todos los años visitar una universidad distinta y una que está sumamente laureada, con un entrenador de mucho nivel. Después de los entrenamientos salíamos a comer con el grupo de coaches de Puerto Rico que fuimos a ver y vimos a tres jugadores, dos jugadores veteranos y uno que acababa de entrar en su primer año, todos ellos manejando Cadillacs y con unos abrigos de millonarios, básicamente, y eran estudiantes y jugadores de la universidad de Tal, que no voy a mencionar en este momento, pero eso fue en los años 80. El mentor que mencionamos anteriormente, Jerry Tarkanian, la razón por la que no se le reconoce todo lo que he dicho técnicamente y solamente se le habla de él como reclutador, es porque sus equipos, ya fuera con él o con su jugador, rompieron todas las reglas habidas y por haber de reclutamiento y de lo que se le puede dar porque utilizaban a los exalumnos y a la gente de la comunidad que tenía mucho dinero para pasarle dinero por debajo de la mesa a esos jugadores. Le pasó en Long Beach State, donde fue suspendido y le pasó en UNLV también. Entonces, eso ya ocurría. Era un secreto a voces de que como no se le puede pagar a los jugadores, vamos a tener que pagar por debajo de la mesa. O sea, que había todo un nivel de corrupción, dadas las reglas existentes, para cada cual tratar de sacar una ventaja. Correcto. Y la corrupción nace de la regla que dice, no vas a recibir nada. Exactamente. O sea, al no existir un mecanismo, le estás dando un incentivo tremendo a virlar las reglas. Por ejemplo, tú eres un chico pobre, criado en cualquier barrio de Nueva York. Te vas a estudiar a California. Estás jugando en California. Tu equipo llega al Final Four y va a jugar en Indianápolis. Tú quieres que tu mamá y tu papá vengan a verte jugar, pero tu mamá y tu papá no tienen los medios económicos para costearse el pasaje y el hotel. La universidad no podía en aquel momento ni siquiera costearle el pasaje porque eso era una violación. Eran unas reglas tan estúpidas. Te sacaba un booster o una persona de la universidad a comer. Tú tenías que pagarte tu propia cena porque si ellos pagaban, estabas violando el reglamento. Tantas cosas que tú decías. Esto es hipocresía grasa y pura. Bueno, yo te voy a hacer una anécdota, Carlos, que lo voy a mencionar por nombre. Cuando Juani Pepe Sánchez estuvo en Nueva York para hacer un partido con Temple, lo invitamos a acompañarnos en una transmisión de NBA. Y él vino con un asistente del equipo cuya labor era asegurarse de que no hubiese ningún tipo de violación a los esquemas de la NCAA. Y yo recuerdo un momento antes de comenzar la transmisión que lo llevé a la cafetería y le iba a comprar un refresco, una soda. Y el individuo entró y dijo, no, usted no puede hacerlo, yo me encargo de eso. Y me quedé frío. O sea, ni una soda le podías comprar a un jugador de NCAA para no quebrar o la universidad quédese expuesta a una acusación de que alguien le dio un beneficio al jugador, etcétera, etcétera. O sea, era a ese nivel, para que tengan una idea, ¿no? Era ese nivel de escrutinio. Esto, Carlos, va a cambiarlo todo. Por ejemplo, primero, la idea del one and done. Este acuerdo que hizo la NBA de obligar a los jugadores a pasar un año después de su escuela preparatoria. No tienen que ir a la universidad, pero muchos de ellos iban y pasaban un año y tan pronto podían, pasaban a las filas profesionales. Se acabó. Se acabó. O sea, con el NIL no hay incentivo para hacerlo. Es todo lo contrario. Yo creo que la liga ahora tiene un interés tremendo económico de eliminar el one and done y que ese año lo pague la liga y no que el chico se llene de dinero. Porque, Carlos, estamos hablando que hay una chica que juega provincial de Iowa que dicen que su valor en este momento es de uno a cinco millones de dólares. Juega básquet. Y estamos hablando de jugadores internacionales que ahora pueden devengar dinero en los Estados Unidos. Con todo el respeto, Carlos, que se merecen toda la academia y la escuela de formación europea. Pero si a mí me van a pagar más en Estados Unidos, no estoy seguro que yo me voy a Europa. Yo no estoy seguro. Yo soy un jugador excepcional latinoamericano, sobre todo porque puedo empezar a devengar dinero de mi propio país y además de la región donde voy a ir a jugar en los Estados Unidos. El otro aspecto que tiene todo esto es que no te quieres ir a jugar a un pueblito olvidado, que no tenga afición. Quieres una base, mejor una ciudad, que te genere oportunidades económicas. Y de repente yo no me voy a ir a jugar a un paraje rural de una universidad. Por más buen programa que tengo y más buen entrenador que tengo, me voy a jugar a Chicago, me voy a jugar a New Orleans, me voy a jugar a Los Ángeles, porque ahí van a estar las oportunidades económicas. La manera que van a pagarle al técnico universitario, van a tener que pagar más. El jugador está ganando más que él. Van a empezar a pedir más. O sea, todo esto se ha virado a la tortilla de una manera tremenda, Carlos. Y repito, esto aplica de forma extraordinaria a los jugadores extraordinarios, como este equipo, Oscar Sheve, que es huérfano de padre, no ha visto a su madre en seis años. La madre se tuvo que mudar a una humilde casa que comparte con diez otras personas. Y por primera vez en seis años, Oscar tiene el dinero para poder pagarle el viaje para que su madre lo vea jugar por primera vez en el baloncesto universitario estadounidense, Carlos. Sí, es algo que iba anteriormente, pero déjame redondear un poquito la idea anterior. Y es el hecho de que hay un personaje en el básquetbol universitario de los Estados Unidos, hoy día analista televisivo del básquetbol universitario, Jay Vilas, que fue jugador de la Universidad de Duke, fue asistente del entrenador Mike Chuchesky, es abogado y hoy día comentarista, y llevaba más de una década tronando en contra de la injusticia esta y de la hipocresía que había, y porque él la veía desde todos lados, y veía cómo los jugadores empezaban a recibir quizás hasta dinero y zapatillas por debajo de la mesa de parte de las firmas estas comerciales que están luchando unas contra las otras, Adidas, con Nike, con todas estas otras marcas, Under Armour, y él decía, no, esto hay que ponerlo sobre la mesa. Empiezan a verse estos casos en los tribunales y finalmente la NSWA pierde, pierde, pero sale ganando. ¿Por qué? Porque lo que se le pedía a la NSWA es que cada jugador devengara un salario, que la NSWA se le pidiera a ellos que con ese dinero que ganaban y todo ese dinero que esa universidad le pagaba de cinco millones de dólares a Mike Chuchesky, de seis millones de dólares a John Calipari, que sacaran un milloncito y lo dividieran entre los doce jugadores o trece jugadores que tenía la universidad. Ese no es el caso. El caso es que entre comillas la NSWA perdió, pero ganó, porque lo que le está dando a cada jugador, ah, tú te quieres, tú quieres negociar por tu por tu cuenta, tú quieres vender tu imagen, hazlo. Ahora, el jugador número trece del equipo de Kentucky no tiene la misma oportunidad que tiene Oscar de poderse mercadear y de poder vender su imagen para ganarse él posiblemente millones, el otro no se gana absolutamente nada. Entonces, de alguna manera la NSWA salió ganando porque no sale de sus arcas lo que se le va a estar pagando a los jugadores. Y porque inclusive pueden tener el argumento de que quédate con nosotros un año o dos porque vas a ganar más de lo que podrías ganar en la NBA. O sea, a ese nivel estamos llegando, Carlos, como se ha virado la tortilla, sobre todo a nivel de más alto rendimiento. Y teniendo en cuenta que los últimos cuatro o cinco años aparecieron las oportunidades de irse a Europa en lugar de estar ese año jugando en la universidad, de irse a Australia, de irse a Asia, de que ahora aparece una liga de high school llamada overtime, que le paga hasta un millón de dólares a jugadores que son prospectos, que la misma NBA tiene un equipo en la G League de jugadores prospectos. O sea, tenían tanta gente compitiendo por el talento que usualmente va al NSWA que algo tenía que hacer el básquet universitario y el fútbol americano y demás para tratar de mantener a su mejor talento cerca. No han tenido que hacer gran cosa, como te digo anteriormente, porque entre comillas perdieron una batalla legal y se le resolvió todo. Lo que no han hecho, Carlos, es establecer las redes de juego. Y yo imagino que ahora, si yo soy una universidad, todo este grupo que se encargaba de fiscalizar, de que las reglas se siguiesen al pie de la letra, que me imagino que todavía estén ocupados, ¿no? Pasan a ser un grupo y el grupo de mercadeo de la universidad pasa a ser un grupo que ahora se enfoca particularmente en cómo le haya oportunidades a este jovencito de ganar dinero para ellos poder retenerse y quedarse en la universidad, no solamente un año, pero dos o tres años. Eso por un lado. Y creo que, Carlos, la otra cosa que viene acá, que te pone a pensar, es qué va a pasar a nivel de escuela preparatoria. O sea, ya hay, entiendo que hay chicos a nivel de escuela preparatoria, o sea, preuniversitario, que están entrando en este tipo de acuerdos. Y a nivel de escuela preparatoria, ahí sí que no hay reglamento de ningún tipo. Correcto, exactamente. Tú sabes que el caso que mencionaba de la Universidad de Kentucky también llama la atención porque, como mencionaba, John Calipari siempre le encuentra a la vuelta cualquier regla para poder beneficiar a sus atletas, cosa que es más que criticable es loable. Pero dentro de eso, las gestiones que se hicieron de tratar de buscar cómo de verdad un jugador extranjero que no puede devengar ingresos en los Estados Unidos mientras está con una visa de estudiante, le vamos a dar la vuelta para que se pueda buscar su dinerito. El que se involucra en esto es un agente. Imagínate hablar hace un par de años de que un agente profesional estuviera involucrado con un chico universitario. Ya lo declaraban ineligible de por sí. Bueno, un agente fue el que, junto con la Universidad, le encontró la vuelta para que jugadores foráneos puedan empezar a devengar ingresos tal y como lo estaban haciendo los estadounidenses. Y eso lo van a copiar todas las demás universidades, ese sistema, para que cada jugador extranjero que tengan, también se pueda beneficiar de esto. Así que de nuevo, para aquellos que nos escuchan, en el ambiente iberoamericano, Carlos, es una opción importante que tienen que empezar a considerar. Hay ventajas deportivas, quizás en irse de todas maneras a ligas europeas. En la SW hay límite de cantidad de horas en las que puedes practicar y puedes jugar. De nuevo, hay todo tipo de evaluación en ese sentido, pero la parte económica y la cercanía al mercado estadounidense y el hecho de que estas universidades te pongan en vitrina durante el año, donde ya te estén viendo y te estén considerando, y como hemos hablado mil veces, una vez te conocen, te consideran uno del patio, ¿no? Yo creo que hay cosas que empezar a evaluar y esto tiene una capacidad de revolucionar muchas cosas, muchísimas cosas. Y me pregunto si va a ser parte de la razón por la cual el 15 de diciembre de este año 2022, la NBA y la Asociación de Jugadores decidan renegociar el convenio colectivo para ajustarse a esta realidad. Para, entre otras cosas, hay que hacer ciertos ajustes. Bueno, este es un tema que quizás ambos tengan un interés común en solucionar y establecer un marco, un parámetro, porque esto se está moviendo rápidamente y, como digo yo, Carlos, no hay reglas. Es muy posible que así sea, que ya haya que empezar entonces de alguna forma a reglamentarlo o a tratar de beneficiarse de la situación que tiene enfrente. O sea, cuando se habla de un convenio colectivo, se está hablando de lo que está ocurriendo en el momento y de lo que puede ocurrir de aquí en adelante. Así que puede estar muy interesante ese 15 de diciembre, como mencionas. Y en la regla del uno y fuera, del one and done, yo creo que está en serio peligro de extinción. Veremos qué pasa en todo esto. Busque más información en inglés. Las siglas son N-I-L. Name, image and likeness. Nombre, imagen y semejanza. Y es la capacidad que tiene un jugador de vender esa propiedad intelectual suya a quien quiera patrocinarlo. Y por ahí empieza a ganar muchísimo dinero, más allá de no perder la beca atlética. Esa es la otra parte, que no pierden los beneficios que tenían antes. Sencillamente tienen más opciones de lucrarse y está revolucionando todo, a nivel inclusive de escuela preparatoria. Y tú, ¡estás en ritmo! ¡Gracias! 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 Gracias.